Hola y bienvenido al vlog número 10 Este que hago yo, José Manuel Gocha Hoy lo podemos titular en este día 9 de octubre del 2012 que es cuando lo grabo por la tarde aquí sentado con coches pasando detrás en la sombra, en un banco pues lo podríamos llamar no menos sino más Más o menos al principio de cuando oficialmente se estableció esta crisis que en realidad es una estafa yo escribí en mi vlog un artículo diciendo que lo mejor para superar rápidamente este periodo de incertidumbre económica vamos a utilizar eufemismos para que todos nos entiendan era subir los sueldos a los trabajadores sí, exactamente lo contrario de lo que se ha acostumbrado a la gente y yo decía que al subir los sueldos habría más liquidez los trabajadores estarían más contentos se trabajaría incluso menos sodas y se tendría más productividad saliendo de la crisis por supuesto los señores que saben más que se llevan esos nobeles de economía y que dicen que no gobiernan han hecho absolutamente todo lo contrario siguen estas pautas de estos organismos llamados Banco Mundial o Fondo Monetario o Unión Europea que bueno, son meros hilos de la familia Rothschild para quien quiera descubrirlo y eso no es ninguna teoría así pues cuando las cosas van mal lo que hay que hacer es ir hacia arriba no obsesionarte en ir hacia abajo si quieres que la economía funcione tienes que poner flujo de dinero en la economía y aquí ya da igual si el dinero lo fabrican de la nada o está basado en el patrón Odo o en el patrón patata si no hay flujo de dinero para que la gente lo mueva no hay economía y eso es exactamente lo que han estado haciendo a Drede en realidad la idea es que el dinero esté en manos de pocos para poder hacer lo que les dé la gana respecto a los muchos pero bueno, eso es obvio y ya lo sabemos por ejemplo, cuando... un ejemplo de que hay que ir a más cuando publiqué mi primer libro pues solo me compraron tres o cuatro ejemplares y la mayoría en América aquí no trajo mucho bueno, la verdad es que los poemas nadie los lee casi y después saqué un segundo que prácticamente no vendí nada saqué un tercero, un cuarto y en el quinto he superado los 1300 ejemplares incluso que por supuesto hay gente que no le ha gustado y han devuelto ejemplares y todo pero vale, me da igual tampoco nunca puedes hacer las cosas al gusto de todo el mundo así que para mí eso no es ningún problema pero lo que quiero decir es que cuando algo no sale bien pues hay que intentarlo, intentarlo, intentarlo y lo hace adelante hasta que salga bien cada cual tiene sus objetivos y su propia idea de lo que puede ser el éxito y cada uno tiene que ponerse sus propios objetivos y los de una persona no son los mismos que los de otra persona pero en términos general no importa cuál sea el objetivo lo que hay que hacer es ir hacia adelante y ya está hay otra cosa también que hay un momento en que no se puede bajar más a partir de ahí el único camino que hay es hacia arriba es cuando llegas a la parte profunda del valle pero hay una gran diferencia entre crear un círculo vicioso para ir a esa parte profunda del valle o que ocurra por las circunstancias de hacer las cosas mal por la casualidad y eso no es lo que ha ocurrido si las economías europeas y sobre todo la de los estados españoles, griegos, irlandeses, italianos y bla 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 están yendo hacia abajo es porque hay un plan planificado de un grupo de personas que ha decidido hacerlo de esta forma en la historia hay muchos ejemplos y solo hay que buscarlos y nada de leer estos libritos de los estudiadores de las universidades que estos están pagados por ejemplo ¿sabías que la primera escuela de economía del mundo en Estados Unidos la financió la fundación Rockefeller? pues ahí ya puedes saber hacia donde van los tidos de todos esos libros y todo ese papel oficial así que hay que buscar y es la voluntad nuestra la única que nos puede sacar de cualquier agujero bueno, veo que voy para 6 minutos en este videoblog y espero que te haya entretenido como mínimo así que nos encontramos en el próximo videoblog y que te vaya bien hasta entonces venga adiós Gracias.